Hola hola aquí Leon en una nueva review de un mapa de arena zombie y bueno vamos a ver que el mapa es muy difícil las reglas ahorita se las voy explicando y que este mapa está basado de las arena zombie en la versión de PC y bueno vamos a bajar y les explico más o menos como está este mapa es por fases como pueden ver aquí está como la fase 1, fase 2 y así hasta la fase 8 y bueno tenemos aquí lo que son varios cofres por ejemplo al empezar aquí dice que recoja todos los ítems así que los cogemos todos nos tenemos que comer la manzana porque al caer nos quita un corazón así que solo tenemos la espada y bueno iniciamos con lo que es la número 1 como ven aquí ya bajan los zombies les pegamos ahí está el problema es que también hay arqueros ahí está le damos aquí hay otro ah no puede ser nos esquivamos le damos seguimos caminando y ya bajaron más vamos a por el arquero que es el que más daña ah no quedan los corazones y muchos zombies por matar le damos a este y nos mataron ok al respawnar como ven ah caemos directamente en la arena no nos dan chance de intentar tomar aire nada solamente en cuanto hacemos respawn estamos de nuevo en la batalla le pegamos muerto y la espada ya se me está acabando esto es malo pero si podemos ok al parecer ya están todos muertos no quedan otros cuantos vamos a tirar a intentar tirarlo a la lava ahí está abrimos este ah cayeron dos ah todavía no se muere ya quedan dos le pegamos uno dos uno dos ah se nos rompe la espada le estamos dando con un hueso y los matamos y creo que ya no hay más no bueno aquí se acaba lo que la pase uno y ahora aquí dice que solamente tome un item y pues tendremos que tomar la espada porque si no nos va a costar muchísimo más trabajo matarlos a ver esto inicia entrada les damos ah si son más bastante más aparte de que hay un arquero los esquí ah no puede ser me subí no me quería subir le damos ah no no le dimos como ven la verdad este mapa está muy bueno para para pasar el rato ya saben me mataron y todos ahí hechos bolas ya no saben que hacer a 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 me llegan ahí está ahí está le damos más más, más, más toma, 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 toma toma, toma, toma toma, toma, toma toma, toma, toma acércate bien queda uno y había un arquero no recuerdo haberlo matado ah, aquí bajamos le damos a este perdón si de repente por momentos me quedo callado pero esto requiere mucha concentración y todavía hay más ¿dónde está? ya lo vi listo queda también por ahí un arquero que nos va a matar nos va a matar, nos va a matar nos mató bajamos cogemos la espada 1 a 1 1 a 1 y lo matamos bien y ya más si no quedan más aquí parece que no porque esa es una flecha ok llegamos a la fase 2 y bueno este video no lo quiero hacer muy largo porque si más que nada es como la review del mapa o un a ver que podemos agarrar si una espada y vamos a dejar estas aquí que son las que hemos cogido realmente obviamente y continuamos ya como les decía pues en si lo que quería hacer la review del mapa pero como ven ya me quedé un poco picado porque está muy entretenido está muy bueno y ya me van a matar no matan me matan me matan me matan arquero arquero estos son los que siempre ah zombie zombie yo creo que con otro golpe ya adiós no saben ni dónde quedé le damos le damos le damos le damos burlándonos de ellos y aquí vienen ahí está le damos le damos ah no sé de repente qué pasa con la pantalla ahí está uno menos otro 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 ahí está y hay otro por aquí que se esconde pero ya lo matamos y obviamente faltan más ahí está los matamos los matamos se acerca mucho ahí está ahí está muerto y muerto ok creo que faltan más sí sí me cayeron creo que son los últimos dos uno dos uno dos uno toma 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 aquí cayó otro toma bien acabamos ah no hay más ah ah otra vez un arquero aquí vamos sus flechas le damos me mató ok ya por todos ah no 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 era broma era broma por todos no era broma era broma era broma no también también hay pigments no 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 me mata me mata me mató y bueno la verdad espero que este video les haya gustado les voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren bajar y retarse a sí mismos espero que les haya gustado mucho no olviden dar like comentar suscribirse y bajamos ah no puede ser son demasiados no